All New Chevrolet Silverado presenta Rodeo en Vivo Para verse bien en el camino ser el más fuerte no es suficiente Debes tener el mejor diseño también All New Chevrolet Silverado Toda la familia con un nuevo diseño con todo el poder y tecnología que ya conoces All New Chevrolet Silverado, la nueva cara de la fuerza Chevrolet, find new roads Hola, ¿cómo están amigos de Rodeo en Vivo? Bienvenidos a un nuevo capítulo Hoy revisaremos todo lo que sucedió en la serie Criaderos del Campeonato Nacional de Rodeo Que se realizó en la media luna monumental de Rancagua Vamos a revisar entonces qué es lo que sucedió en el tercer animal de esta serie Acompáñenme Criaderos del Campeonato Nacional de Rodeo Criaderos del Campeonato Nacional de Rodeo Súbete hoy a la mejor camioneta elegida por la prensa especializada All New Chevrolet Silverado Conócela y cotiza la tuya en chevrolet.cl Comenzamos entonces a revisar el tercer animal de la serie de Criaderos 11 colleras de 12 puntos buenos hacia arriba, están corriendo Este tercer animal y comienzan Criaderos Palmira, Bartolomey Contese, Ereji y Pugitivo Que están con 15 puntos buenos Es Raúl Contese quien va la mano adelante Y está marcando Andrés Roizcal y Gabriel Orfanópolos La dupla de jurados de esta serie de Criaderos Que está dando inicio entonces a la jornada de este día viernes Cuatro puntos buenos en la primera para Raúl Contese en el fugitivo Veamos qué es lo que hace Martín Bartolomé, Criadero Palmira, la mano de atrás El tercer no pudo marcar Gio muy chico Se raspó en esta tajada la mano de atrás Tuvimos un primer animal largo Con 52 colleras en esta serie de Criaderos 13 corrieron el segundo animal de 8 puntos buenos hacia arriba Y 11 lo están haciendo de 12 puntos En este tercer animal, 0 puntos Le queda la última al Criadero Palmira A su oración Talca Y es grande también Ahí están, buena la carrera de 9 puntos buenos Para llegar a 24 Abre la corrida, 9 puntos buenos Corre Pellera City de la Asociación Osorio Criadero Menga Ya estamos viendo a la collera del Criadero Menga Es Claudio Ríos quien va a la mano de adelante Son de Osorno, Criadero Menga Salen con el punto bueno, gran cantidad de público Ya se acercó a la medialuna de Rancagua A presenciar la serie de esta jornada del día viernes Tres puntos buenos, tres puntos buenos en la primera Veamos qué es lo que hace José Manuel Valera a la mano de atrás Se raspó Cero puntos a la mano atrás, le queda la última Estamos viendo ya el tercer animal de esta serie de Criaderos Cero puntos Cero 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 Abre la corrida, cuatro puntos buenos Corre Pellera, 12 En la asociación Mayeco Criaderos Cereco Con los primeros Gustavo Valde, Benito y Cristóbal Cortina En el mundo No, no Y Messi Con 20 puntos buenos A la puerta Criaderos Doña Luzca Criaderos Doña Luzca Se preparará Criaderos Antes Salen a la playa Ya estamos viendo el mejor puntaje En los dos primeros animales Son de Mayeco Gustavo Valde, Benito y Cristóbal Cortina El gran Criaderos Peleco Corriendo al Monomoro Y el Messi Es Cristóbal Toto Cortina Quien va a la mano adelante Y al parecer Si está marcando Cuatro puntos buenos Cuatro puntos buenos Es la primera Veamos que es lo que hace Gustavo Valde, Benito A la mano de atrás Criaderos Peleco No puede marcar Cero puntos Recordemos que ellos ya están Cero Cero puntos Ya con una collera en la final Fueron campeones Laustaro Le queda la última A Cristóbal Cortina Y también está marcando Carrera de ocho Que los deja con veintiocho Y punteros hasta el momento Abre la corrida Ocho puntos buenos O recuñerán Catorce De las A Cristóbal Santiago Oriente Y Bajo Criaderos Peleco 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 Ya estamos viendo el criadero Doña Tuca Son Emiliano Ruiz y Gonzalo Vial Que están con catorce puntos buenos en el recuento Y el relato Es Emiliano Ruiz quien va a la mano de adelante Que viene que recordemos fueron los campeones en la final de criadores En Marchigüe En enero pasado tres puntos buenos marca Emiliano Ruiz Veamos que es lo que hace Gonzalo Vial Lira la mano de atrás Y también está marcando Cuatro puntos buenos Cuatro puntos buenos Quedero Doña Tuca está haciendo un buen tercer animal Le queda la última a Emiliano Ruiz Cuatro puntos buenos carrera de doce Que los deja con veinticuatro Cuatro puntos buenos en el recuento Con el recuento del quince de la asociación con chavos Criadero Doña Lóvinca Con los que dice Diego Bacheco y Luis Castro del Criadero Con el recuento de los 16 puntos buenos Ya estamos viendo el Criadero Doña Lóvinca Son de Colchagua Diego Bacheco Y Luis Atean Castro En el viñateo y el frescolino Punto bueno Y un punto más Con la ingresa con ellos A la peña Ahí están con 16 puntos buenos Hicieron El punto bueno Pero hicieron Tijera Un punto mal Veamos qué es lo que hace el viñatero A la mano adelante Con la monta de Diego Bacheco Al parecer está marcando Ahí están tres puntos buenos Veamos qué es lo que hace Luis Atean Castro La mano atrás en el frescolín El vallo Tres puntos buenos Tres puntos buenos más Veamos qué es lo que hace Diego Bacheco en la última Criadero Doña Lóvinca Y tres más Tres puntos buenos 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 buenos Tres puntos buenos buenos Tres puntos buenos 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 Correcoñera 17 de la asociación Maldívaro, Críadero Santa Isabel. Conor que mete ese guardo a tamaño Juan Carlos Rodríguez, de grandeza Echegua, con tres segundos buenos. A la puerta, Críadero Guadalajara de Peña, Críadero Guadalajara de Guadalajara de Guadalajara de Guadalajara de Guadalajara de Guadalajara. Y ya estamos viendo al Críadero Santa Isabel, que está con 13 puntos buenos. Loaiza y Tamayo, que están corriendo a la yegua, la grandeza y la yeifa. Loaiza no ha errado en los dos primeros toros. Y sigue marcando tres puntos buenos. Veamos qué es lo que hace. Eduardo Tamayo, a la mano de atrás. Qué jinetazo. Accidente de acá, cero puntos. El novio se cayó, tampoco valía. Veamos qué es lo que hace en la última. Juan Carlos. Así es, cero puntos, carrera de cuatro, que lo deja con 17. Para verse bien en el camino, ser el más fuerte no es suficiente. Debes tener el mejor diseño también. All new Chevrolet Silverado, toda la familia con un nuevo diseño con todo el poder y tecnología que ya conoces. All new Chevrolet. All new Chevrolet Silverado, la nueva cara de la fuerza. Chevrolet, find new roads. Y ya estamos viendo de la piñadero. El peñadero Palma de Peñaflor. Alfredo Moreno, Luis Fernando Corbalán, corriendo a la canela y la pinturita. Lleguas también que han estado en las finales de Chile en las grandes disputas. Y salen con el punto bueno. El Luis Fernando Corbalán, quien va la mano adelante en la pinturita. Dos puntos malos están con 13 puntos buenos corriendo en este tercer aníbal. Me imagino que hace Alfredo Moreno en la canela. Cero punto. Tampoco van a exigir más. Ya tienen pocas opciones. Así que a prepararse para la serie de yeguas. Súbete hoy a la mejor camioneta elegida por la prensa especializada. All New Chevrolet Silverado. Conoce la y cotiza la tuya en chevrolet.cl Dos puntos malos. Ábrele por la 3 puntos malos. Corre cuñera 45 de la asociación de donar central. Criadero Elber Alegro. O lo que mete Cristian Aguibe. Francisco Olerero. El Juan de Nuevo y el que ganó con 12 puntos fue. A la puerta Criadero el Madroñano. Criadero Santa Elba se prepara. Criadero Palmas de Peña. Conoce la última manera de este tercer año. Ya estamos viendo con 12 puntos buenos. Criadero Elbramido. Cristian Aguirre. Francisco Linero. Pan de huevo y escribano. Y salen con el punto bueno. Es el escribano que va la mano adelante. Con la monta de Francisco Lineros. Criadero Elbramido. Don José Manuel Coteco Aguirre. Qué bueno ese caballo. Se ha visto extraordinario. Tanto en el clasificatorio como acá en el campeonato nacional. Cuatro puntos buenos. Veamos qué es lo que hace Cristian Aguirre. Que por primera vez está participando en un campeonato nacional de rodeo. Raspada. Cero puntos. Cero puntos. Veamos entonces en la última a Francisco Lineros. En el escribano. Marcó cuatro en la primera. Tres puntos buenos. Carrera de ocho. Para llegar a veinte. Carrera de corrida. Ocho puntos buenos. Torre y puñera cuarenta y seis de la asociación. Nosotros. Criadero Elmaro Ayano. Con los que miren que el hermano Ariadne y Mario Márquez. En Tío Lago y este sí con doce puntos. A la puerta el Criadero Santa Hérola. Criadero Pazas de Peñacoro. Dímaco. Punto bueno. Criadero. 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 Estamos viendo la collera de Osorno A Germán Varela y Mario Masner De Aero Maderoñal Están corriendo el tío Lalo y el Estasí Tenían 12 puntos buenos, tampoco han podido marcar 3 puntos buenos a la última Ya estamos viendo las últimas colleras de este tercer animal De Aero Santa Elba son Con los jinetes Sebastián y Manuel Poblete Tío y Sobrino corriendo Y es Manuel Poblete quien sale a la mano de adelante Calicanto y Chapeado los potros Veamos como venía la zona de postura Al parecer venía derecho Así es, por otro derecho, cero puntos Vamos a ver si lo que hace Sebastián Poblete a la mano de atrás Tampoco puede marcar De aquí a la última entonces a Manuel En el Chapeado Otros que son hermanos, hijos del Taita Cero puntos y se ha jurado en la última Carrera de Punto Bueno ¡Aplausos! 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 ya estamos viendo la última collera del tercer animal y son palmas de Villafor nuevamente ahora el Freo Moreno con Luis Eduardo Cortés que están corriendo los caballos Paredón y Portento y salen con el punto bueno Luis Eduardo Cortés en el Portento a la mano de adelante este gran caballo hijo del espejo mira que bueno llegaba Casalnegro Cortés tres puntos buenos en esa primera tajada cuatro puntos buenos dice el jurado veamos que es lo que hace a la mano de atrás Alfredo Moreno en el paredón tres puntos buenos tres puntos buenos tres puntos buenos a la mano de atrás la última para Luis Eduardo Cortés cuatro puntos buenos más carrera de dos carrera de dos entonces en este tercer animal para palmas de Villafor que los deja bien colocados con 24 puntos subete hoy a la mejor camioneta elegida por la prensa especializada All New Chevrolet Silverado Conoce la y cotiza la tuya en Chevrolet.cl ¡No, no, 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 no! ¡Y qué gran conseña! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, no, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no, 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 no! ¡ Restaurant! Para verse bien en el camino, ser el más fuerte no es suficiente. Debes tener el mejor diseño también. All New Chevrolet Silverado. Toda la familia con un nuevo diseño con todo el poder y tecnología que ya conoces. All New Chevrolet Silverado. La nueva cara de la fuerza. Chevrolet. Find New Roads. Seguimos haciendo Rodeo en Vivo a través de las pantallas de Campo Abierto Televisión, el canal oficial de Rodeo en nuestro país. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a enviarnos sus comentarios en nuestro WhatsApp que está apareciendo ahí en pantalla. Vamos ahora a ver el desenlace de la serie Criaderos. Revisemos qué sucedió en el cuarto animal. La serie Criaderos. En el cuarto animal, en el cuarto animal, nos correrán seis coñeras. De 20 mundos buenos hacia mí. Son las siguientes seis coñeras. Coñeras tres. En la asociación de alca, Criaderos Belmín. Con la chica. Martín Bartolobé, Goodwin Cortés, en el cuarto animal, con el equipo 24. Coñera doce, de la asociación proyecto. Criaderos Belmín. Con la chica. 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 28. Coñera catorce. La asociación. Santiago Oriente. y el maestro Criadero de Ayacucar. Conociniste Semiñano Regi Gonzalo Vial. Entre puestos delato, 26. Hoy era 15 de la Asociación Mucha. Criadero de Ayacucar. Conociniste Diego Macheteo Luis Eacucar. Con Villanero y Precolina. 25.5. Hoy era 45. Criadero de Ayacucar. ¡Vamos, Corre! ¡Corre! ¡Oye, desde la Asociación Tanka, Críadelo Guadalajara! ¡Oye, desde la Asociación Tanka! Comenzamos a realizar el cuarto y último animal de esta serie de Clíaderos. ¡Seis cinqürinos de 20 puntos buenos hacia arriba! ¡Excelente el puntaje! Y salen a la pista, Criario Palmira, Martín Bartolomé y Raúl Contes en el hereje y el fugitivo A su nación, Talca Y salen con el punto bueno, Martín Bartolomé quien va a la mano de adelante Recordemos, tres clasifican en esta serie Cero puntos en esa primera llegada, tienen 24 puntos en los tres primeros animales Cero puntos, veamos que es lo que hace Raúl Contes a la mano de atrás En el fugitivo, que se ha visto muy bien Mira que buena la llegada, son cuatro puntos buenos De aquí a la última, Martín Bartolomé Y también está marcando Nuestro juicio Era bajada por la orilla No vimos la abertura con ventaja, por eso la pagamos Pero la precisión del jurado es la que vale Cero puntos, hacen carrera de cinco que los deja con 29 Abre la correnta 5 puntos buenos Y ahora en la correnta 5 puntos buenos para la quartera de la Ya estamos viendo Val Criadero Peleco con Valde Benito Cortina en el mono mono y Messi que están con 28 puntos buenos Salen con el punto bueno Gustavo Valde Benito quien va la mano adelante Asociación Mayeco 3 puntos buenos en la primera veamos que es lo que hace Cristóbal Cortina la mano atrás no puede marcar, 0 puntos de aquí a la última a Gustavo Valde Benito y 3 más carrera de 7 para llegar a 35 Súbete hoy a la mejor camioneta elegida por la prensa especializada All New Chevrolet Silverado Conócela y cotiza la tuya en chevrolet.cl 7 puntos buenos en la primera Corre coñera 14 de la asociación de Santiago Oriente Mayeco Criadero Doña Tocá Cominista Sevillano Ruega y Gonzalo Vélez de Cuento Relato Con 26 puntos buenos en la primera A la vuelta Criadero Doña López Criadero Durámico Criadero Mamba Ya estamos viendo Criadero Doña Tocá Juan Emilio Ruiz y Gonzalo Vial Lira Recuento y Relato Salen con el punto malo a Peñadero Gonzalo Vial quien va a la mano adelante Veamos qué es lo que hace Qué grande esa tajada Así es, 4 puntos buenos Veamos qué es lo que hace A la mano atrás Emiliano Ruiz Y también está marcando 4 puntos buenos Cuatro puntos buenos en la mano atrás Para Emiliano Ruiz Veamos qué es lo que hace En la última Gonzalo Vial Cero puntos Hace carrera de 7 para llegar a 33 A la vuelta Siete puntos buenos Con Peñadero 15 de la Asociación Conchagua Criadero Doña Domingo Con Peñadero Con Peñadero Con 25 puntos buenos A la vuelta Criadero Durámico Ya está viendo la collera Que tiene 25 puntos Criario Doña Dominga Diego Pacheco Luis Sebastián Castro Viñatero Y Fresco Lim Y salen con el punto bueno Luis Sebastián Castro Tolato Que va la mano adelante No puede marcar Cero puntos Veamos qué es lo que hace Diego Pacheco A la mano atrás En el Guiñadero El hijo de Lorayón Y qué buena Va a llegar Lindo los cuatro puntos buenos Que está marcando Diego Pacheco A la mano atrás Ahí están los cuatro puntos buenos Veamos cómo concluyen La última Y si está marcando Tres puntos buenos Carrera de ocho Que los deja con 33 Natomiast Maní Barquillo Maní Barquillo Maní Barquillo V expendactive Máslima La última MassКак Ya tener la corrida A ocho Puntos Juegos Corre Elつío Conje en la cuarenta y cinco De la asociación Doctoral Isaías Y ad leaders Ramir Para asegurarnos Cristian L acá Quien Francisco Monir Lethal Pante nuevo Vaya Es que yo Con 20 C almoh 2016 Ya estamos viendo las últimas Colleras entonces de este cuarto animal Peñaero el Bramillo Con Cristiana Aguirre y Francisco Lineros Están corriendo con 20 puntos Hicieron uno mal a Peñaero Ya con esto no tienen opciones Hay una collera con 35 y 2 con 33 Es Cristiana Aguirre que embala la mano adelante En el pan de huevo Raspada, cero puntos Veamos que es lo que hace Francisco Lineros a la mano atrás En el escribano Cero puntos La mano atrás Le queda la última A Cristiana Aguirre Bebida Bebida, bebida Bebida, bebida Bebida, bebida Bebida, 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 bebida Bebida, 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 Ya está volviendo la última collera de este cuarto, Aníbal, Criario Palmas de Peñaflor, con Alfredo Moreno, Luis Eduardo Cortés, en el paredón y portento, tienen 24 puntos, tienen que hacer una carrera grande. Recordemos que posteriormente estaremos a las 15 horas con el remate del Criario Las Callanas, acá en el sector Medialuna, con Alberto Ponce y compañía limitada, salen con el punto bueno, Alfredo Moreno quien va a la mano adelante, en el vallo, no puede marcar cero puntos, clasificados entonces, con 35 campeones Peleco. Ya sin ninguna opción y estarían clasificados entonces Criadero Doña Tuca y Criadero Doña Dominga. Súbete hoy a la mejor camioneta elegida por la prensa especializada, All New Chevrolet Silverado. Conócela y cotiza la tuya en chevrolet.cl La rebe ha corrido a un punto más. La rebe ha corrido a un punto más. El resultado final de la serie es ese. Campeones de la serie, Coyera 12, de la asociación Mañeco Criadero Peleco, con el presidente juzgado, Vázquez Benítez, que todas tienen el número de 10, con 35 puntos, y su campeón de la serie, la Coyera 14, de la asociación Santiago Oriente y Maipo, Criadero Doña Tuca Conocimiento Semiliano Regi Gonzalo Viene en el recuento de plato Con 33 puntos de plato Y por otra teoría Con reglamento de ser campeones De la asociación con chamba Criadero Doña López Conocimiento Diego Bacheco Que trabaja acá con viñanero del COVID Con 33 puntos de plato Vamos a agradecer Señores camaraces Quienes nos acompañaron En esta serie que ya Conocimiento de ser campeones Conocimiento chico Con Mario Medina Conocimiento de la asociación Y el objetivo de la asociación Que ha sido un fuerte cariño Reiteramos el aplauso merecido A los ganadores de la serie Diario de los de esta versión De los 70 del campeonato nacional Los clientes de los viejos Conocimiento de la asociación Mañito Gustavo Valdir Que dijo En el momento de México 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 Estadístico de la asociación La asociación De la colina La asociación La asociación El campeonato mundial En el momento de México En la reine En el momento de México En el momento de México Y en el momento de México con los AFA, Criadino, Golia, Domínguez, con los clientes Diego, Pacheco y Luis, Sebastián Castro, Maldiñatello y Rejolín, con 33 puntos buenos. Los ganadores de esta serie recibirán medallas y carameles de inglesa de tropeos al menos de manos de los señores Don Paulo Piro, presidente de la Asociación Cauchénez, y de mano Juan Carlos Guzmán, presidente de la Asociación Concepción. Acompañado de la segunda candidata a la reina, Valentina Cárdenas y Ligreta Parra Sandoval. Reiteramos entonces el aplauso más que merecido el esfuerzo de clientes y caballos para conseguir los tres primeros lugares de la serie de guiadores y el establecimiento de los 70 del Campeonato Nacional de Goberto. También el aplauso de los camaraces, ex campeones de Chile que nos han acompañado en esta serie. Y de inmediato invitamos a los campeones de esta serie de la Asociación Mayestos de la Asociación Mayestos de la Unidad de los Peléctos, Gustavo de Benítez, que invitó a la patina a acercarse a recibir sus retos en los sentidos. Medallas, chinesas de la Federación Campeón de Olleno, y carapelas, chinesas de tropeos almenas, entregadas por Don Juan Carlos Guzmán, presidente de la Asociación Concepción, y Don Pablo Quiló, presidente de la Asociación Cauqueta. Acompañado de las candidatas a la una de este Campeonato Nacional. Invitamos a los que les han participado en las segundas ubicaciones de esta serie de las asociaciones Santiago Oriente y Maipo, que hay en Rodoña, Túcar, Emiliano Luis, y Gonzalo Viales, recuento en el año con 33 tipos buenos por orden de manillas se quedaron con la segunda ubicación de la serie de ahora. Ellos reciben... ¿Qué te apresa? 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 ¿Cuándo fuiste? ¿Qué te apresa? 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 Ellos se acercan a recibir, están recibiendo en estos instantes conocimientos los clientes de la serie de Rodoña Domínguez, a Asociación Colgaba, Diego Cacepo y Luis Sebastián Castro, que es el día de hoy, y el presidente de la serie de ahora. Reciben de manos de Juan Carlos Bucca, presidente de la Asociación Concepción, medallas, cristinesas de la Federación de Rodríguez de Chile, y carapenas, cristinesas de la Federación de San Vendras, y por supuesto, el aplauso y el reconocimiento del público que nos acompaña, en la medalla monumental de Rancán. Y con ello también, consigue el triunfo para estar presente en la gran final nacional, la sexto-bagésima versión de este Campeonato Nacional de Perrodeo, a desplegarse el mismo fútbol. Al público que nos acompaña, les recordamos que, hoy a las once horas, remate que a él va a traer, caballero a la derecha, en la sección de la Carta de los Cervantes, y en la iglesia de don Alberto Ponce. Nos enteramos del remate del día de hoy, en las callanas, exactamente a partir de las tres de la tarde. Y también, queremos hacer una invitación, a poder votar, por la fundación, de Nicolás González. Para verse bien en el camino, ser el más fuerte no es suficiente. Debes tener el mejor diseño también. All new Chevrolet Silverado, toda la familia con un nuevo diseño, con todo el poder y tecnología, que ya conoces. All new Chevrolet Silverado, la nueva cara de la fuerza. Chevrolet, find new roads. Y así terminamos de revisar todo lo que sucedió con esta apasionante serie. Muchas gracias por su sintonía, los esperamos en un próximo capítulo de Rodeo en Vivo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Para verse bien en el camino, ser el más fuerte no es suficiente. Debes tener el mejor diseño también. All new Chevrolet Silverado, toda la familia con un nuevo diseño, con todo el poder y tecnología, que ya conoces. All new Chevrolet Silverado, la nueva cara de la fuerza. Chevrolet, find new roads. All new Chevrolet Silverado, presentó Rodeo en Vivo. 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 Rodeo en Vivo.